¿Cómo se ha preparado el curso? Para acreditarse, porque nos queda muy claro que son los atributos de egreso, los criterios de desempeño, los indicadores, para qué sirvió una rúbrica, los demás instrumentos y los que lo van a tomar por primera vez, pues ya después de las tres sesiones verán que está el suficiente material. Pero con base a mi experiencia como evaluador de ya desde 2005 y que ya perdí la cuenta de cuántos programas he evaluado, yo he visto sistemas educativos extraordinarios. Sin afán de hacer menos a unos ni más a otros, el sistema tecnológico superiores tiene mucha actividad colegiada, bastante actividad colegiada. Yo exhorto a las instituciones que están aquí presentes y a los programas educativos que están presentes que aparte refuercen la parte de teoría de la educación. Porque considero que los cursos que nos imparte CASEIS son suficientes para la parte de cubrir el enfoque de la acreditación. Pero a veces nos hace falta conceptos de teoría de la educación porque nosotros estudiamos ingeniería mayormente y no somos pedagogos. Entonces, algo de cursos de pedagogía, que hay muchas instituciones que nos presentan la actualización docente en ese tenor. Pero, por ejemplo, aquí se menciona los dominios de Bloom e incluso los libros poca referencia hacen al dominio afectivo y al psicomotor. Y el psicomotor está muy presente en lo que es las actividades de ingeniería. Pero siento que los libros malversan un poquito la parte de afectividad, incluso le ponen un corazoncito. Entonces, yo sugiero, exhorto, que hagan cursos de capacitación, de actualización profesional, pero en temas propios de teoría de la educación. Y va a ser más fácil cómo plantear los niveles que marca CASEIS de contribución de los cursos inicial, intermedio y avanzado. Y mapearlos de una manera más precisa con la taxonomía de Bloom. Y hacer referencia no nada más al cognitivo, sino también al afectivo y al psicomotor, que está estrictamente implícitos. De hecho, yo pienso que la máxima exhibición del conocimiento del alumno está en el dominio afectivo. Porque es cuando hace intrínsecos sus valores, pero valor que le da al conocimiento que está adquiriendo. A las competencias, a las actitudes que está logrando. Y me parece extraordinario, por ejemplo, cuando en la mejora continua, que evaluamos los objetivos educacionales, los logros que está teniendo allá en el campo laboral. Y cuando vemos, bueno, qué nos dicen los empleadores, qué nos dicen los egresados. Y vemos que hay ciertos, pues no cumplimientos, no logros. Que podemos retroceder y venir acá, bueno, tanto en las estrategias de enseñanza, como en las estrategias de evaluación. Qué ajustes debemos de dar conforme a esa retroalimentación. Quiero concluir diciendo que, a final de cuentas, nosotros somos actores principales de la educación. Y en verdad hacemos cosas grandiosas. Porque aún no siendo pedagogos, hacemos una gran labor. Que solamente siento que hace falta que la apoyemos en teoría. En teoría de la educación. Y que yo creo que cada academia puede identificar qué necesidades hay en esos temas, como lo mencionó Oscar. Y ya para hacer una suma de esos conceptos, más los conceptos de la acreditación. Que perfectamente nos está adiestrando casi a lo largo de todos estos cursos. La articulación que ustedes ya hicieron de los diferentes cursos, pues está muy bien integrado para que logremos llevar a bien una presentación. Siempre estoy con una expectativa de ver un programa educativo que a la hora que yo estoy revisando sus evidencias y su autoevaluación. Ver vertidos de la manera más apropiada, más precisa, pues todos estos conceptos, todas estas capacitaciones que nos están dando. Siento que a veces es falta de un poco más de conocimiento, de un poco más de dominio, de aspectos propios de lo que es la educación, de lo que es la pedagogía. Para lograr hacer un mejor match con los conceptos de acreditación y hacer una mejor formulación y llevar el proceso de mejora continua de manera más precisa. No perder el rumbo de que lo que nos tiene en estos procesos es la formación del egresado, que debe satisfacer las necesidades del campo laboral y que debe tener logros allá. Pero que para tener esos logros lo debemos de equipar con esas competencias, en lo que significa la palabra competencia de conocimientos, habilidades y actitudes para poder tener esos logros. Gracias. 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 Gracias.